Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Desde hace tan solo unos días ya podemos disfrutar del nuevo título de Nintendo Super Mario Run en Android. Un juego que recupera la esencia del icónico Super Mario Bros. al que prácticamente todos hemos jugado alguna vez. Ahora que está disponible tanto para iPhone y iPad, que fue a los primeros que llegó, así como en dispositivos Android, os vamos a contar varios truquinos para convertiros en unos verdaderos hachas con esto del Super Mario Run, seas de la plataforma que seas. El más sencillo, pero no tan fácil de llevarlo a cabo, es el que yo llamaría saltar en el momento indicado. Es verdad que este Super Mario Run solo va de saltar dando en la pantalla, pero dependiendo del momento en que lo hagamos, el salto es distinto. Por eso si damos un simple toque, solo salta, pero si tocamos la pantalla y mantenemos el dedo, el salto es mayor. Y si incluso mientras estás en ese super salto y damos otro toque en la pantalla, dará además un giro. Y si en lugar de pulsar un segundo toque, deslizamos el dedo hacia la izquierda, dará un salto con un pequeño retroceso en la pantalla. Estos son algunos de los muchos ejemplos de saltos que son posibles en el juego. Te animo a que los conozcas todos en el apartado de consejos y trucos del juego porque encontrarás todos los posibles. Incluso algunos son exclusivos de determinados personajes. Me quedo con uno de los más importantes, salto escalada como le llaman en el juego. Es muy útil para conseguir retroceder un poco si nos hemos dejado alguna cocina importante. Y sobre todo para escalar entre dos paredes o tuberías paralelas. De esta manera podremos recoger moneditas. Para hacerlo basta con saltar hacia esa pared y cuando la toquemos volver a tocar la pantalla. De esta forma Mario saltará hacia el lado opuesto y así sucesivamente. Muy al hilo de esto en muchos momentos encontraréis con un par de bloques juntos. En el histórico Super Mario Bros. era fácil sacar monedas de los dos porque éramos nosotros quienes controlábamos a Mario. Pero aquí es un poco más difícil. ¿Cómo lo hacemos? Pues basta con tener buena puntería y tocar la pantalla en el momento justo que se encuentra entre los dos bloques. Así conseguiremos seguro unas monedas más. ¿Para qué sirven las flechas? Pues ojitos a ella porque si las seguimos nos encontraremos con monedas especiales escondidas. Grandes cantidades incluso. Así como otra sorpresina. En algunas ocasiones nos encontraremos incluso con dos flechas que nos indican dos caminos distintos. Por eso os animo a que juguéis varias veces cada pantalla. Durante la partida os encontraréis además bloques con el icono de pausa. Yo al principio no lo entendía pero tienen su importancia. Si están ahí es por algo. Así que aprovecha ese momento para parar unos segundos y pensar un poco cómo vas a superar ese trozo de partida que ves. En este sentido os digo que les restéis importancia al tiempo porque de esa manera os permitirá concentrar vuestra habilidad en recolectar el máximo número de monedas y avanzar en el nivel. Eso sí, tampoco os quedéis a recoger absolutamente todo porque entonces sí que nos dará tiempo. Por cierto, el momento final ese en el que ves la banderita también es importante. Igual que lo era en el histórico juego de Nintendo. Cuanto más alto consigamos coger la bandera mayor puntuación obtendremos. Y justo cuando empecemos a caer es necesario dar otro toque sobre la pantalla para girar. De esta manera Mario no caerá tan rápido sino que planeará hacia adelante. Cuando nos matan o caemos por un barranco Mario volará en una burbuja viajando hacia atrás en la pantalla. Para salir de ella y continuar la partida basta con tocar la pantalla para que Mario caiga en el punto de la pantalla en el que queramos. Ya no olvidan hacerlo porque si no lo hacéis es capaz de volver al principio del todo. Esto también podremos utilizarlo a nuestro favor. ¿Cómo? Pues para repetir la acción sin accidentes y sobre todo para conseguir monedas que nos habíamos saltado. Y si nos queda tiempo y nos ha faltado alguna moneda importante también es buena idea suicidarse para retroceder y conseguirla. Cada tres niveles nos encontraremos frente a frente con una pantalla de jefe final. Es importante ahí encontrar la debilidad de cada uno para conseguir derrotarlo. Por eso es necesario observarlo durante una mejina para encontrar la manera de acabar con él. Por ejemplo con el archienemigo Bowser debemos conseguir que deje caer su hacha en el puente cuando nos encontremos frente a él. Además del modo mundos existe en Super Mario Run el modo carreras que nos permitirá enfrentarnos a otros jugadores. Es importante esta modalidad para conseguir Toads y repoblar nuestro reino. En este sentido es importante escoger bien a nuestro contrincante. Es un error escoger siempre al del mismo color ya que de esa manera no podremos conseguir Toads de otros colores. E igualmente tampoco debéis escoger un contrincante que tiene un nivel superior al nuestro ya que si perdemos también perderemos Toads. Por cierto además de con Mario podremos jugar con otros personajes al Super Mario Run y desde el principio con Toad si nos vamos a My Nintendo en el apartado recompensa. En cuanto al resto debemos construir casas en nuestro reino para desbloquearlos. Para ello necesitaremos monedas para conseguir con las recompensas del juego. Por último aprovechad la casita que está casi desde el inicio en nuestro reino ya que gracias a un minio juego podremos conseguir monedas y avanzar más en el juego. Lo malo es que solo permite jugar cada ocho horas. Y hasta aquí algunos de los truquinos y consejos que seguro vendrán de Perla para avanzar más y mejor en este Super Mario Run. Si sabes algunos más te anima a que lo compartas con nosotros en los comentarios para que todos podamos conocerlos también. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así te anima a que lo apoyes dándole a me gusta y que ya de paso lo compartas en tus redes sociales. Y si has llegado hasta aquí te anima a que veas uno de nuestros últimos vídeos y que si aún no lo has hecho te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.